Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hasta le puedes donar Jesús está aquí Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hasta le puedes donar Jesús está aquí Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hasta le puedes donar Jesús está aquí Háblale si quieres algo Cuéntale las cosas de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hazle un compañero En mi lugar Tan cerca de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hasta le puedes donar Jesús está aquí Tan cerca de ti Tan cerca de ti ¿A qué le puedes contar? ¿Qué es tu siena aquí? Siéntale a tu lado cantando Mírale por cerca de ti Muchos ciegos hay Porque no les ven Ciego pensé que era igual Mírale por cerca de ti Mírale por cerca de ti Mírale por cerca de ti Mírale por cerca de ti